Muy buenas, pues me encuentro en Tierra de Campos, estoy en el pueblo abandonado de Villacreces. Estoy dando una vueltina por aquí y vamos a ver qué encontramos. ¿Me acompañáis? Durante la Edad Media, el pueblo de Villacreces perteneció al monasterio de Sahagún de Campos. A principios del siglo XIX es descrito como un terreno de buena calidad para los cultivos, con una fuente de buenas aguas. Producía numerosos cereales, legumbres y biz. En 1972 pasó a depender del ayuntamiento de San Terbas de Campos. Todo el pueblo al estar construido en adobe ha resistido muy mal las inclemencias del tiempo, el abandono y el olvido. Prácticamente lo único que queda en pie es la iglesia de estilo mudéjar que estáis viendo. Esta torre formaba parte de la iglesia dedicada a San Cipriano y por lo que tengo entendido hasta hace poco aún conservaba una de sus campanas. Comienza a construirse en 1528 y la verdad es que visitarla por dentro es una auténtica pasada. Es impresionante ver cómo aún mantiene su escalera. Subir por esas escaleras me fascinó. La verdad es que es una lástima que no se conserve en mejor estado y que no se pueda subir a los pisos superiores, a las dos plantas que quedan por arriba, puesto que la vista desde arriba de todo el pueblo tiene que ser impresionante. Este madera se conserva, pero las plantas superiores se han caído varias de sus tablas y en muchos lugares no hay suficiente seguridad, ya que prácticamente estás pisando sobre tablas suspendidas en el vacío y la verdad es que, dado su altura, visto desde abajo y subiendo los primeros tramos, impresiona bastante. Y, por supuesto, no es apto para la gente que tenga vértigo. No pude evitar imaginarme al párroco de esa iglesia subiendo por esas robustas escaleras para tocar las campanas. Estos son los restos de la iglesia que os comenté a la cual pertenecía la torre. Durante la guerra civil la iglesia es destruida y, posteriormente, los vecinos con su propio dinero pagan los arreglos. Ya más adelante la iglesia es desmantelada para llevar el material a otra iglesia de un pueblo cercano. Hoy en día solo queda la entrada y lo que es la parte final del templo. La iglesia tenía dosada su propio cementerio y también, pues, a día de hoy van saliendo los restos de la gente que estaba enterrada. Ya se van viendo pequeños huesos en el camino y esos huesos pertenecen a la gente que estuvo enterrada en esa iglesia. Como curiosidad os comento que todos esos agujeros que estés viendo en la fachada servían para colocar los andamios que se utilizaban para levantar la torre. Me gusta curiosear y entro en algunas de las casas, algunos de los pórticos. Toda la construcción estaba basada en adobe y madera. Lo cual, como os comenté antes, el adobe es un material que resiste muy mal el paso del tiempo y dentro de unos años ya no quedará prácticamente nada, todo se va destruyendo muy rápidamente y la tierra, de la cual se sacó el material para construir esas casas, vuelve a la tierra. Por lo que estamos viendo, casi toda la mayoría de las casas eran viviendas no muy grandes, de dos plantas, casi todas con su huerto y su bodega correspondiente. Llegó a ser un municipio bastante importante y la verdad es que, viendo ahora las ruinas, es bastante grande. Para que os hagáis una idea, llegó a tener un hospital, ayuntamiento, juzgados, una escuela y un número cercano a 40 viviendas con un total aproximadamente de 150 habitantes antes de la guerra y muy buenas tierras para los cultivos. Cuentan que no se vivía mal en este pueblo, pero la gente fue migrando debido a la mecanización del campo y a la falta de servicios. La gente joven se marchó a trabajar a ciudades cercanas como Madrid, Valladolid. De esta manera, el pueblo poco a poco se fue quedando despoblado. La última de sus casas cerró sus puertas en 1981. Si hay un edificio característico de la zona en la que me encuentro de tierra de campo son los palomares y este pueblo tenía varios. Antiguamente estos lugares se utilizaban para la cría de pichones. Por ser un palomar en la Edad Media, era símbolo de nobleza y solo las clases pudientes se dedicaban a la cría de pichones. Con el paso del tiempo, la carne de esta ave va cayendo un poco en declive. Muchos de estos lugares quedan abandonados y hoy en día podemos ver muchos paseando por estas tierras. Este es de los que mejor conservados se encuentran, de los que vi en el pueblo. Me da bastante pena cuando voy por las tierras y veo estos lugares abandonados y es una auténtica lástima que no se preocupen en su conservación, que nadie se ocupe de conservar estos lugares. Son símbolos de una época, son símbolos de Castilla, son nuestros símbolos. Es una lástima que se estén perdiendo, como bien comento. Por eso, pues como tuve la ocasión, me adentré y exploré un poquito cómo eran por dentro. Estaban construidos en tapial y adobe. Se les daba una fachada de cal para protegerles de la humedad y en la parte superior tenían una cubierta de madera. Podían criar varias aves, eran bastante grandes y tenía un círculo exterior grande y un círculo interior más pequeño que imagino que es donde se colocaría la comida para los animales. Como dato curioso, fijaros en esa minúscula puerta. La verdad es que parece de juguete, parece una casita de juguete. Es muy pequeña. Caminando, y casi a las afueras del pueblo, me encuentro con esta gran casa de ladrillo. Es una de las pocas, por no decir la única, que había construido el ladrillo. Está todo destruido, pero es curioso ver como aún conserva un bonito arco que sería el pórtico, la parte de entrada de madera tallada. Por la pinta que tiene y los materiales de construcción que se utilizaron para ella, me parece que puede ser algún tipo de comercio, algún edificio público o alguna casa de gente pudiente de la época. Ya a las afueras y en este plano general, vemos toda la zona de las bodegas. Os hago un repaso de las mismas y de un par de pozos bastante peligrosos que me encontré. ¡Gracias! 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 Y a las afueras dirijo mis pasos al cementerio del pueblo. Pero en esta ocasión, el estado en el que se encuentra es bastante lamentable. Quedan tres lápidas, está todo totalmente destrozado Y al fondo podemos ver un edificio que tiene pinta de ser una especie de pequeña capilla. Desde aquí mi denuncia. Si alguien del pueblo ve esto o puede tomar de alguna manera cartas en el asunto, pues, denunciar el estado en el que está, incluso con restos humanos por ahí tirados. Finalizo mi visita en este caso mostrándoos la entrada del pueblo. Al lado hay una fuente y una curiosa inscripción que pone Crece en Villacreces. Este proyecto Crece en Villacreces es una iniciativa que ha llevado a cabo el pueblo para la gente que está con depresión, la gente que tiene problemas, una especie de terapia. Se organizan grupos, quedadas y se hacen trabajos colectivos con el fin de que esas personas mejoren y salgan de ese estado en el que se encuentran. También de esta manera se intenta dar un poco de vida al pueblo y quieren a ver si puede volver a resurgir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.